No, nadie, todo el mundo por lo mismo le están diciendo todo lo fantástico, se ve bien, hombre, se ve ahí, que es bastante bien, la imagen un poco, hay un poco de ruido, pero es porque la cámara es barata, no sé, no, no, es una fantástica de que cuesta mil euros. La cámara no la has cambiado, ¿no? Con el Kickstarter te cogiste el ordenador y ya está. Y llegaba a la mitad para el ordenador, eh, con el Kickstarter. El Kickstarter mil euros, mil euros que consigo, más o menos, te quitan cien, que no es Kickstarter, es Indiegogo y Paypal, y después me costó cuatrocientos las camisetas, así que quinientos que sobraba, más o menos, más lo que me gasté unas treinta euros para enviar los que envié, y ya está. Pero bien, ha sido muy bien, de hecho, hoy he entregado una al chico de Bilbao, me queda ahora con... Se ha aprovechado a la gente que ha venido. Sí, 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 claro, ha aprovechado al máximo, a la Valencia lo vení la última vez y lo dejé a todos, como a ti. Claro, sí, a mí. Y los que iban al torneo de la cantina los dejé a Marfero, y por ahí. Sí, sí, es verdad, que la foto salía entregándolo. Y sale, y me quedaba unos nueve que no iban a venir a C3 o lo que sea, y los he enviado por correos, todo perfecto, todos me iban diciendo que han llegado perfecto, no he escuchado nada mal. Y por último, me quedan dos o tres, dos que tengo que entregar la semana que viene en un Store Championship que voy del norte, y una que es el vecino de mi pueblo, o el pueblo del lado, y la última es un especial que necesita una talla especial, así que estoy trabajando en ello. Ah, vale. Pero ya está, está todo solucionado casi ya. Muy bien, ¿vas a la Store a retransmitir? Voy a un Store la semana que viene para retransmitir, pero es un Store Championship pequeño en la provincia de Tarragona. Un Store Championship pequeño de 16 personas. Vale, tú eres árbitro, dime, esto de que la ronda se acaba, eso es una hora y media por ronda, y es tu decisión si quieres poner un límite para la partida o qué? No, hay 70 minutos, los jugadores deben de controlar individualmente, normalmente lo hacemos aquí a grito pelado, se prepara todo el mundo, y luego pega el grito de inicio de ronda, y todo el mundo empieza. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Sí, pero como este sistema, este formato incluye lo de las cartas, es difícil, entonces cada uno que se administre un poco el tiempo saben que la partida, yo además he ido avisando mesa por mesa para saber que lo sabían, avisando de que las partidas son de 70 minutos y de que ellos mismos tienen que gestionarse su tiempo y ponerse el avisador. Ahí está Sambora. Pues eso, pero hasta ahora todo bien, ¿no? Sí, sí, a ver, alguna duda, sobre todo lo de, ya te digo, lo de tema de medidas y arcos de fuego, un par de dudas de alguna carta o algún efecto especial, y poco más. Sí, una cosa que yo no he explicado, porque no he tenido tiempo hasta ahora, pero entonces explicamos un poco de cómo va el emparamiento, ¿no? De que por puntos se emparejan dos equipos, y de esos dos equipos después tenéis los cuatro listas, y ellos mismos lo hacen los emparamientos entre ellos. Correcto. Pero eso se hace boca abajo, ¿verdad? Sí. A ver si lo puedes explicar. Bueno, hay una parte boca abajo y una parte boca arriba, a ver si lo explico bien, porque la verdad es que como yo no puedo... Sí, claro, yo recuerdo que el año pasado me costó entenderlo. Es un poco rarito, sí. Lo que pasa es que es un buen sistema porque te permite tanto elegir como asignarte una... un poco la que se te ha quedado. Por ejemplo, ahora mismo vamos a ver cuatro Is con tarjeta de lasa doble. Así que cuando tienes cuatro listas entre tú y tus amigos, tú puedes decir, pues el que va mejor contra esta verdad está ahí. Claro, claro. Claro, pues mira, se pone una boca abajo. Cada equipo pone una boca abajo. Al azar, no saben nada. No, la eligen, la eligen. Ya, pero es como decir, esto es mi lista más fuerte, pero que... Es una lista que ofreces, sí. Sí, vale. Y entonces se la das al contrario, el contrario le da la vuelta y luego ponen dos boca abajo. Ajá. Y luego de esas dos, una la emparejas con la que has puesto y otra la ofreces tú de la mano. La otra emparejas con una de la mano. Sí. Y luego la otra creo que se empareja con la que quedaba del otro. No sé, la verdad es que es un poco... Es complicado ya. Yo no me lo he mirado muy bien. Yo iba, si yo habría tenido más tiempo, pero es que trabajando en esto para hoy, si habría tenido más tiempo, había pensado en preparar una animación que lo explicaba Hay un vídeo, hay un vídeo que lo explica. Sí, pero el vídeo tampoco, yo he visto el vídeo y tampoco me ha quedado muy claro. Tampoco me ha quedado muy claro. Yo es que lo vi y la verdad es que tampoco me ha quedado muy claro. Como no iba a jugar yo, yo quería saberlo pues por curiosidad y demás, pero dije, bueno, tampoco lo mira así por encima. No, ahí están, se hacen decisiones y ya está. Ahora lo vamos a ver. Me parece que es Bifent de Marco contra las Toretas, por lo que acaba de ver los gestos de los jugadores. Así que vamos a empezar el partido, lo dejo la cámara así para que se pueda ver los primeros partidos y voy ahí para hablar con los jugadores a ver cómo va a quedar la cosa. Muy bien. Gracias.